Música Ella nace 4 de novembro, 1964, Naboneiro Ella toca internacional, está moviendo a Naboneiro Esta tremendo guitarrista, bassista, toca quartetame Y esta donna las de música Ahora nos vemos en el papio con Ol de Flores Bominidén, dale clave, nos vemos en el que dice Música 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 Óptica Antillana, conocí como E-Optica, que prez para el pueblo Abrí de ya luna para ya viernes, de ocho horas de mañana para diez horas de mañana y dos horas para seis horas de tarde Y ya sabrá, está abrí según cita Calla Grande 21, teléfono 717-8815-795-8815 Y si bovisa, cuba guapa propaganda que den dale clave Descuento especial pavo Simplemente, campeón Música Sintoniza nos TV Award, onda cubota Download nos app, sea for the App Store of Play Store Y disfruta de nos programación y transmisiónan vivo completamente gratis Música Haya notificación de boletina especial Y queda al tanto de todo lo que pasa Para su costa de nos, conta con nos E canal netamente boneriano Nos TV Música 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 Si usted ha podido hacer eso, puedo hacer una buena idea. Voy a preparar para quedar pronto. No muestra la miedo. ¿Cómo va el televidente? Si usted no tiene que bailar con el docente ni Dance Sensation, asegúrate de que se tune in al programa Ban Baila. Tú, ya la luna, ya la mar, ya la waves y ya viene, nos va a tener un danza para tu edad. Así que, sintonese en nuestra televisión y el canal Netamente Bonaeriano. Vamos en el programa Papia Bida. En cada momento, ahora voy a comenzar a conocer mis amigos. Yo voy a saber quién está. Voy a distinguir este ámbito de quien habla. Yo tengo todo el ámbito. 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 Habla es una persona su perspectiva. Sería importante las recomendaciones, ¿no? Yo solo tengo 8 millones, pero Kiko es tan pequeño. Kiko es tan pequeño. Kiko es tan pequeño. Eso es mi rato. La que el confianza crea en tu corazón, al menos que no te entiendes todo. La que lo entiendes todo. La herencia de historia, cultura y naturaleza. Nos grandes han también palabras para contarnos y en la vida. El barrio en una Nalanta, School con el Abay, Trabajo con la Ase y Hopimas. Está importante para no usar nuestra historia. Pasar que no está. De donde nos ha venido. Pasar que no nos ha venido. Pasar que no nos ha venido. La herencia de todo el ámbito es la llave del pasado y es la puerta para el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y de espera como por conta como cooperación. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Dalle Claffe. Otro tópico interesante camino con nuestro papi, artista bonaeriano. Si esta vivo fue, esta bonaeriano. Si no esta bonaeriano, esta vivo aquí, en Bonaero. Y trae en Bonaero. Hablamos sobre el papi con Audi Flores. No te desconocí. Un personaje, Hopi, Hopi popular aquí en Bonaero. Hopi conocí a las Hopicos. Un buen niño de Dalle Claffe, Audi. Gracias, Giovanni. Alias Janzo. Como está en mi programa. Buenas noches para nos conversar. Tocando de mi carrera musical. Mi sistema, como me toca, la onda me toca. Correcto. O que me toca. Correcto. Si esta es muy importante para estar viniendo como músico, y creciendo. Correcto. Me toca para tomar una buena experiencia aquí. Para tener un paso más para tener un sueño. Para tener un sueño. Para tener que lograr. Si. 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 Pruger situación. Si. Ahorita 경udando la suerte más para tener autocón 500 metros. Ahorita la suerte más para tener más de Ti askos como ti Entonces, tengo tren en el momento para que me guste, y toca. Sí, 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 no sabía de qué. Audi, contanos, ¿de qué barrio vos estás? Mi nací en el barrio de Antrión. Un barrio que tenía un barrio, que tenía un barrio músico. Un barrio muy popular aquí en Bonero. A mí me conocí. Me conocí un barrio guitarrista, un barrio cuartista. Me conocí un barrio también. Mi familia también. Me conocí un barrio guitarrista también. Mi familia también. Me conocí un barrio de Soliano. Me conocí un barrio de guitarra, seguro, seguro. Se engañan. Yosef Hoy, Chaffee también. Tengo un barrio también, que más descanse. Me conocí un barrio también. Me conocí un barrio de Felipe Teodoro. Un gran guitarrista. Un gran guitarrista. Un gran guitarrista tocando guitarra. Me conocí un barrio en la sombra. Ok. Me conocí un barrio en la sombra. Y por eso, ya me conocí muy bien. Y a mí me conocí. Me conocí un barrio en la sombra. El barrio también me conocí muy bien. Como comencé a hablar? era un padre de la policía, era una policía muy blanca, era mi padre de mi padre, Román de mi abuela, pero era mi madre, era el nombre de Djanzo, pero en el lugar había un grupo de tocar, pero si se mataban a tocar en tanto disco, Y a un chiquito estaba ansioso y pensaba que era la música, y pensaba que era una cosa, Sí, sí. Ya, entonces nace con el don. El don es un poco de feel. El feel es música. Un poco se llama, un poco de distinguir el sonido, no? Si tiene una cuarta de su curva. Correcto, correcto, Giovanni. Sí, entonces llegamos a la leo con un poco, ¿qué te parece? Mi te parece muy bueno. El gato toca la cuarta, no? Mi niño toca la cuarta, pero mi te tiene dos cuartos más de la zona. Pero una no está. Mi mira no. Mi di, Antón, me di, ah, te amo, aquí un mes de mes de zona. Es tres cuartos, ni parejo. Mi di, eh, eh, esa aquí está más interesante. Si. Si. Antón llegué a la leo con mi oreja, mi tata, a batería me escoltan. Mi padre con mi tata, mi tata, mi tata. Seis años, ¿verdad? Seis años, ¿verdad? Ok. Mi padre con mi, Apo, ¿verdad a mi trato? Mi hijo. Mi hija, mi tata, mi tata, mi tata. Mi hija, mi, ¿verdad? Si. Sí, la quarta. Pasé un tiempo y ya, la quarta, teníamos tiempo con la quarta, Huiri, Tambú. Correcto. Sí. Ahora... Y yo, así que así, con... Cosas quedan... Un año. Mi abuelo. Un año. Un lugar. La quarta y tortellina. Estaba de atrás, la quarta. Mi abuelo a comprar suco para mi mamá. Muy bien, la quarta. Estaba vendiendo una tienda. Estaba vendiendo una tienda de tortellinas. Estaba llamando Nenexors. Estaba vendiendo una tienda de clavos, Martín... Después de eso, hay cosas en casa, con suco, Tony Black. En todo caso. Ahora... Mi abuelo me quedan con los gavos. Mi abuelo a tomar las cosas. Me dijo que mi nombre es Kechi. Me dijo que mi nombre es Kechi. ¿Cuánto dinero es Kechi a vender cuarto? No, cuarto no, me dijo que la guitarra te quita. Me dijo que la guitarra no me dijo que la guitarra. Me dijo que mi nombre es 10 dólares. 10 florín en tempe. 10 florín? 10 florín en tempe. Me está atrás, ¿no? Pero hay un winch, pero hay un winch de cuarto. Hay un panty. ¿Panty? Panty, sí. Hay un cone. Hay un panty en el cone. Hay un panty en el ralón. Hay un panty en la forma. Drei. Stem. Me dijo que la guitarra estaba en el Stem. Me dijo que el Stem cuarto. ¿Quién es el Stem cuarto? ¿Quién es el Stem cuarto? Sí. ¿Quién es el Stem cuarto? Me dijo que el... No sé nada. Corre o pilón. Le poned me mal. Diaz y Florín. Le digo que el destem cuarto. Y el destem cuarto es el Stem. La florín estaba en el aire. El destem cuarto es el Truzón. Y el destem cuarto es el Distem cuarto. Me dijo, ¿no? Me dijo que el más mil quilos. No. Me dijo que el destem cuarto. Le digo que el destem cuarto es el Stem cuarto. Me dijo que el destem cuarto es elasko. No perder. No. No, tarde, estará a llegar a hacer. Me dijo que el destem cuarto es el destem cuarto. Le dijo un beso. Me dijo que era el cuantor que era. Me dijo que era seis horas. Seis horas. Me dijo que era el problema de seis horas. Son mis tres guitarras que hay. Mi padre en la carreta, me dijo que estaba en Calixta, que estaba viviendo. Y yo estaba en elante, me meto en Calixta, con el chico de la casa. Me dijo que estaba en Calixta. Me dijo que estaba en la tienda. Me dijo que estaba en Calixta. ¿Qué te digo, Miguel? Me dijo que estaba en Calixta. Me quería vivir un buen chico de mañana. Pasó para llegar por medio de seis horas. A mitad de la guapa, siete y cincuenta, Pablo. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta, dos cincuenta. Para mi mamá me dijo que había un flor en mi compomango. ¿Ah, pero iba a ir a la tienda? Sí, claro. Cuando estaba en Calixta, mi mamá me dijo que había un poco de agua. Me dijo que había un poco de agua. Me sacó la tienda. Mi mamá me dijo que había un poco de agua. ¿Es bueno si fuera aquí para que el agua pueda tocar? Me dijo que mi mamá me dijo que estaba en Calixta, estaba en Calixta. Estaba en Calixta. Me permití que mi padre lo iba a tocar. Así me iba a comenzar. Me iba a ir a mi casa. Mi padre regalaba un radio chiquito sin nadie. Si. 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 No me gustó mucho más, pero me agradezco a todos los que me pasaron en el canal. Pasó a todos los que me pasaron en el canal. Nada en el granito. Pero todos los granitos me apoyan en el mundo, no forman nada. No hay nada de otro. Estamos con tantos hijos y gente que pasa de otro. Cada con otro. Así me apoyan cada cosa junto con el otro. En teoría, para crear un estilo de tocar. Giovanni, mucha bonita mesa, ¿sabes Kiko también? Quiere de un mes. Quiere de un mes. Confia para que te llegue. Quiere de un mes, entonces ponte atrás y llegue para que te llegue, para que te llegue. Segur, segur. Entonces, te llegue para que te llegue. Janzo, a mí me llamaba Janzo. Sí, sí, sí. Janzo, ¿cuánto empiezas? ¿Cuánto empiezas para ir? ¿Qué te llamaba Janzo? No, es un mes, pero no estaba otra vez. Estamos a tocar juntos un tiempo. Pero nos estávamos a el bebe y que se un día aquí... De ahí, ¿no? Gámbler. Dale. ¡Gracias! 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 ¿Se está comunicación? ¿Para qué? Sí, 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 The Gambler. ¿Se está de Kenny Rogers? Correcto. En este momento, me estaba escuchando esta temporada mientras escuchábamos la radio era un poco, tenía un programa en Venezuela, un de la Venezuela venezolana. El programa se llamaba La Música Que Sacudeu El Mundo. Ok. Se llamaba Riot Heap, Deep Purple, Santana, Neil Young, Down By The River, un disco que conocí mundial. Un disco grande. Estaba en el campo con Elton John. Entonces, me acusó a escuchar la guitarra. Kiko Gitarra estaba aquí. Kiko Gitarra estaba aquí. Kiko Gitarra estaba aquí a una rol de música. Kiko estaba aquí su... su dul. Como instrumento de una banda o de un disco. Estaba estudiando. Estaba estudiando. Kiko Gitarra, un cuarto, un bass, un drum, un piano. Kiko Gitarra estaba aquí. Kiko Gitarra estaba aquí. Estaba aquí. No me lo asustaba. No, no. No me lo asustaba. Armonía, sí. No me asustaba bien. Y eso lo asustaba bien. Hasta siempre. Entonces, también estudiamos. Es un instrumento muy apartado, ¿sí? Escucha, no hay que tocar el ritmo. Sí, el ritmo y el ritmo. El ritmo y el ritmo y el ritmo y el piano. Entonces, una cosa más, Giovanni. Lo importante es Conteo. Conteo, vamos a decir Conteo. Es una cosa de la fila, ¿no? Sí, Conteo es una cosa importante. Cuatro TEL, ocho TEL, tengo que dar seis TEL, tengo que dar tres TEL. Correcto. Pero tengo que dar alerta arriba, ¿no? Pero si no, la estructura de disco no te cuenta. Sí, sí. Es un disco, ahora vamos a escuchar, todo es instrumento, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Mat. Mat. Sí, sí. Entonces, llegamos a leer la guitarra. No, la cuarta. Llegamos a leer la guitarra. No, la cuarta. No, la cuarta. Entonces, una gente más, no hay más. Me agradecí. Me agradecí al Señor cuando me ponía en mi camino para estudiar. Sí, pero en mi camino para estudiar la guitarra. Entonces, yo soy TEL, y el hombre muy bien. Y yo también me doy la maestra. Este es el Gilberto Tillman, ¿no? Yo llamo Chibeto. Ok. Y yo soy TEL. 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 3,4. Sí, 3,4. Entonces, Chiberto estaba en el clássico. Ok. ¿Qué es la diferencia? La diferencia entre... Botan y abuco. Botan y abuco, según el slag. Sobre encima, botan es slag. Pero botan es botan. Yenama, slag. Sí. Botan es más coquilla. Acompañamiento. Acompañamiento, sí. Acompañamiento. Cada acorde botan. O sea, botan 3 vía arriba, slag, Comineco 4, Comineco 3, 2, etc. Bueno, a guy estaba en el doctor. Pero Gilberto Tillman estaba en el clássico. 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 Pero es otro tipo de música, ¿no? Esta toca más tanto canciones venezolanas. Ok. Walshlan grande. Me puedo mencionar uno. Rop y acordame. Rop y acorda. Diablos Sueltos. Ok. Diablos Sueltos. Diablos Sueltos y de Walshlan grande. Estaba toca siempre. Estaba gusta más. Estaba gusta el diablo sueltos. Canta. Y tú recordas, cantan... Si... Es que dicen... Ah, ya, sí, ok. Y dice que ya... Yo digo que el sistema venezolano, que cada una melodía cambia, cada una melodía. Correcto, correcto, correcto. Exacto, correcto. Pero es clássico, ¿no? Clássico, correcto. Entonces, tibeto, tibeto también tiene que ir. Pasaron a navegar en Hopi, Venezuela, Corsol, Bonero, Laguaira, en algún lugar, ahí está navegando, o de barco, pero es buen fervor también. Igual con Guaidó también, con serio, ¿no? Guaidó también tiene sistemas tocando. Entonces, tibeto que es clássico, con mi A, matúma, ¿sí? Entonces, me tomó dos en Angaba. Ahora, cuando me pasó, que te también tocó, 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 foxtró. Eso nadie. Chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica, chica-chica-chica-chica-chica. Eso es un foxtró. ¿Qué gusta foxtró? que es más amplia el conocimiento para inspirar el don más tanto. Seguro, seguro. 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 Seguro, perfecto. Porque en la radio siempre abbiamo una alcance. Simplemente preparado. He jugajentando y escuchando y otrosch. Si. Mira y paso a la alcance. Envy ahí, el mero, lo buscamos. Con el mero, puedes encontrar un record. Un record. Un record ante que iba a día. Entonces, a este país... ...a cine mi adesoraya, miso, comiso. Interesante, Janzo. Yo me hago Janzo, que tuve... Nosso gusto, yo me hago Janzo. Nosso gusto, yo me hago Janzo. Nosso me piando con Aldi Floris alias Janzo. Sí, correcto. Nosso me con jis, de dar reclamo, que no nosso. Un jis nosso me ha. Música Listo, vaya atrás. No estoy muy breve. Optica Antiana. ¡Bandense! Optica Antiana, conocida como e-optica, o prez para pueblo. Abri de ya luna para ya viernes, de ocho horas de maíz para diez horas de medalla y dos horas para seis horas tarde. Y ya sabrá, tajabrí segun cita. Calla Grande 21, teléfono 717-8815-795-8815. Y si vos visas, como hay propaganda que te da la clave, descuento especial, Pablo. Simplemente campeón. Sintoniza nuestra TV ahora, ¿cómo está? Download nuestra app, sea por el App Store o Play Store y disfruta de nuestra programación y transmisión vivo completamente gratis. Haya notificación de boletina especial y queda al tanto de todo lo que pasa. Paso cosco de nos, conta con nos. El canal Netamente Boneriano, NOS TV. El canal Netamente Boneriano, NOS TV. El canal Netamente Boneriano, NOS TV. Ponerlo a Iera Pawe, aquí, NOS TV. NOS TV, NOS TV. El canal Netamente Boneriano. El canal Netamente Boneriano, NOS TV. 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 Es muy importante recomendaciones. Me gusta mucho, pero me gusta mucho. Me gusta mucho. La verdad es mi red. La la confianza en tu corazón. Que no lo entiendes. La Iglesia de Jesucristo 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 Menor La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesu La Iglesia de Jesucristo 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 Sí, eso fue el tiempo que me llamaba... Country guitarra. Country, sí. Country western guitarra. Si, country. Sí, country. Tocca tu style. Ok. Tocca. 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 supports un sonido otra vez. Sí, correcto. Otro. Si podemos tocar tiene tocasésersersería podría tocar. A mayoría gitarra. Ok. Importante aqui es una guitarra corriente también. Great guitarra corriente hay su estos objetos, its efectos. Pero si hay una trouva con Whitney guitarra, amber nos da cuecs, una guitarra corriente, es bastante importante. Sí. Ok. Entonces, ahora tengo música, ahora tengo una agrupación más, para depender de quién le puso la guitarra y quién le puso la guitarra. Todo tiene su valor. Sí, sí. Como si la guitarra española también tiene su valor. Así que el audio tiene un parágrafo, que le puso la guitarra y el menú. Si. Sí. Giovanni, esa azuación, esa es maestra más bonita, pero. Es que ahora no tiene sentimientos, no tiene ni un sentimiento, no tiene ni un viso. No tiene sentimiento, no tiene música, no tiene pausa. Pero lo más. Ahora vamos a la plaza, ahora vamos a la plaza con la guitarra y me dijo que me daba dos discos para mi tenia. Me daba, Green Green Grass, The Old No Town looks the same. Yo me daba, que hora voy tocar. Y yo me daba, que hora voy tocar. Me daba para, para. Yo me daba, que hora voy tocar. Y yo me daba para, para, para. Yo me daba que me daba de lado. Los turistas no están internacionales. Sí, correcto. No están bien visitando los boneros para no saber qué boneros tienen también. No están bien para el samba. Pero qué clase de música no están tocando. No están en la cultura. Lugares están muy grandes. Pasaron a mitad de la puta, un papilloso, un inglés, un español. No están en la noche. Según tu experiencia, según tu conocimiento de tu instrumento, tú reconectas. Entonces... ¿Va a comenzar a tocar en la plaza? Cuando llegué, estaba en un día, después de un día más o menos que me tocó. Un niño estaba en la cintana. Me tocó para Celia Cruz, en la mesa. Estaba bien tocar aquí en El Canario. Interesante. Sí. Me tocó en la mesa, en la temporada, y comí bien un tigre más trepado para poner una sobra. Ocho horas, el festival está en el estadio. Ya. Te acuerdo. Y comí bien y fue seis horas. Me tocó en el enlace, con el sector, en la mitad de ocho. Cuando tocó en la mitad de ocho, para que me tocó en diez. Entonces, estaba en el día, ahora el concierto de Celia Cruz. Ok, ahí llegué a Sinaliú, me tocó para Celia Cruz en la mesa. Pues algo más chagrán y me dijo, algo más chagrán y me dijo, un boneriano tocó para Celia Cruz. Celia Cruz dijo a mí, muchacho, qué talento tú tienes. Yo te agradezco mucho que yo oí algo también de Bonaire, que Dios te bendiga y sigue para adelante con tu talento. Sí. Oh, Janzo. Sí. Coartigo, son dos horas llegando. Llegando, sí, sí. Rosa, Pablo, Pablo. Baza. Según me comenté, va a tocar en Aruba. Aruba, papá Aruba. Sí, en San Gilano pasé en Cormacrafter. Sí. Ok, ahora me tocó para M&R, en la plaza. Él dijo conmigo, un boneriano, porque va a ser más leo con el talento. Entiendes? Me clavó para ir a Rusia a mes, ahora aquí mes. Sí. Me clavó para ir a Cormacrafter. Él dijo conmigo, si voy para llegar a Aruba. Ah, también ves esa carta aquí. Se llama Camukor. Él vino acá. Él estaba en una compañía. Él estaba en un grupo de músicos. Ok, ok. Sí. Entonces, me tocó para Franck y yo, él es un gran músico. Me tocó para la papá de la gente. Él es el mejor. Él es un gran clásico. Él es un gran clásico. Él es un gran músico. Me tocó con él nunca, pero me tocó en su dirección. Él es un gran álido y un gran álido. Él fue el gran álido. Él es un gran álido. Él es un gran álido. Él es un gran álido. Ok, ok. Él fue a Aruba. Él fue a Sibu y me traía otro álido. y me dice, un trompetista fue así, que me dice, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando me puse la partitura en el trompetista, me dice, ¿qué es lo que está haciendo? Me dice, ¿qué es lo que está haciendo? Me dice, una cosa pasa, otra cosa, me da Transalt Company. Me pidió un slag, me dijo, ¿qué es lo que está haciendo? Pueden quitarlo con la maleta, y me dice, yo, a la guitarra. Pueden perdonar la coraje un mes, me dice, sabe de mi vida. Sí, 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 es lo que está haciendo con la Merida. Mi dice, mi atención, me decimos que Hernando Maia ... En estoy descansando en todo tipo de камeras, me dicen. Dos años, dos años, dos años y dos años. Ahí me dice, Hernando Maia, fue un amigo de Mexicano con el Frenge. Frengellama y no vi la gente ... La gente no está. La gente no está jazz. La gente no está grande. Mucho grande es que la gente no está. Mucho respeto me tiene para dar. ¿Es así? Mucho respeto. Mucho respeto me tiene para dar seguro. No hay dos, no hay rumano, no hay más, pero Frank tiene que elogiar mucho más. Frank también. En el anterior. ¿Cómo llegamos a Maná? Ok, así no leo con... ¿Cuánto digo? Son dos horas para llegar. Sí, tengo que... Tengo que... Ahora que llegué a Ruba, cerca de MNR de Camacor, Eduardo Maia, me tocó en Hayat Hotel. La Mandana me tocó en Hayat Hotel. Tengo un hotel más grande de cinco estrellas. Yo podría tener Hayat Hotel, pero me hizo un buen tocatador. Sí, sí. ¿Quién escucha? ¿Quién escucha? Me tocó. Me tocó en verdad. No como me tocó en ningún músico, pero... Me tocó en mí así, lo que comía así. Correcto. Lleó y le dieron al Pais. Me puso, le dieron para llegar. México, le dieron a su guitarista para ir con su familia. Pasó en la familia, la familia de músicos. El hombre fue de Beverage. Llega cerca de mi, y me tocó dos sistemas de Hayat Hotel. Me tocó con Hernando, Joel, un hombre israelíano. Él tocó con Ergen. Su señora tocó con Duarte Solá. El Moon. Sí, The Moon. Banda de Waf Novo. Tengo un lugar blanco. Blue Moon. Blue Moon. Blue Moon. Sí. Tengo un yate aquí en el barco, en el piano. Yo le dije a Joel y le dije, Hey, Joel! How do you do, man? Y le dije, Oh! I remember you in Bonaire. Tengo una gran tocadona. Tengo una 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 tocadona con Eduardo. Tengo una tocadona. Tengo una tocadona. Tengo una tocadona. Tengo una tocadona. Tengo una tocadona con einen tocadona. Tengo una tocadona con él. Tengo una tocadona con él. Tengo un operatico adquistador por Guzzale J9. Es como equipo de biecero com El Loirais. Tengo una tocadona con el Delicious. Tengo dos tiendas. Tengo duro y muy bien, señor. Tengo una tocadona conarmiento. Tengo una cocadona con dosisés planes. No tengo esperanza, ok, el lugar, el food and beverage llegan y me dimiste de uno, ¿no? Ok, en qué hora, acabé el disco ahí y conversé conmigo, que me dimiste, toca más agua, es bueno, es bueno, es bueno para pagar todo. Todo eso es cuando me pasa bien. Me dijo que tengo que presentar en México para el hotel de Aruba. Me dije, ¡epa! Me dijo que tengo que comer, tengo que ir para otro Simán, tocar ese Simán aquí en el lobby bar, Hernando solo por tocar tanto, Hernando y Joel solo por tocar tanto, entonces voy a ir para un Simán y voy a ir a México, en el festival. Voy a tocar para un grupo, Maná. Digo, ¿me entiendes de un grupo? No, me entiendes DJ Gabba. Paso para Piediboneiro a tocar, en México, Gabba. Entonces nos atendemos a bandas, nos atendemos a cassete. Ah, ok. No ponemos a cassete, Maná, me entiendes que me toca y me compre cassete, bingo. No lugar me entiendes, un disco, un grupo de rock latino, que es bueno, se me fija el trabajo y me entiendes, porque no traveses y te poner muchas por el mes. Sí. Ok. Y me dijo, ¿por qué tengo que ir a México? Ahora, sin tren, no. Está bien. Yo descansé. Y me dijo, Hernando Maia, donde mi gran maestro también. Ella se llama... Normalmente... Si, yo escuché lo también. Si, yo escuché lo también. Pero en el flat fifth. Sí, correcto. Major seven, minor seven. Sí, sí. Yo escuché lo también. Ella... Ella multiplicaba mis conocimientos. Ok. Dónde... Entonces, Giovanni Johnson, con mi Amul de Picana. Tocando. Me dijo, ¿verdad? Hernando, flat fifth. ¿No? Así, rápido. Y me dijo, señor, tata, ilustrar mi mente. Para mí para comprender. Ya pasó. No está bien. Siempre. Genio, no. Está a tocar jazz. Genio. Genio para tocar jazz. Voy a llegar sin al lado de estudiar así. Entonces, ahora voy a hablar por la amplitud de escuchar. Escucha, 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 escucha. Para acuplar, acupt. Con experiencia con la humanidad, ¿verdad? Bueno, es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Me enseñó y no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ok, ok. No. Me dieron que me dieron la palabra. Me dieron que me dieron la palabra. Trañen. Trañen. Trañen para tu corazón. Trañen para tu corazón, pero no es un train. Trañen para tu corazón. Ahora miras para tu corazón. Ahora voy a tocar. Me dan un chito para el frente para poder. Reza. ¿Ya? ¿Cómo se puede? 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 Bueno, yo no tengo tiempo aquí. Sí, vamos. Es interesante. ¿Para qué? No tengo más con la camina. Sí, me sabe. Pero desde que no sigo bien con uno y dos padres. Ah, sí, sí. Ok. Una hora de la mañana tique. ¿Qué mañana tique? Sí, sí. Sí, sí. No dos, tres horas. No me estén... Si, sí, ok. Se duro, se duro es el cordón. Col изв hablamos con además de aquí. Vistos besitos allí para... Le damos aimate del trayاio tra Another. Sí, sí. Me ab vivre qué mornings hacer. Ne Онаysics así. ¿Buenos Holly? Si es el traje SSJJ93 que commencé aquí. Es muy duro, duro ahí. ¿ crisp? ¿Lo tenemos aquí? Sí. Una vez aquí también Ehubhabe André va a 300. although no tenemos algún programa. Sí, sí. Un poco interesante. Para para el futuro, no? no hay mucho nada en el futuro, que te escucha, que es la música, quién es la música, cuál es la música, qué clase, la onda le llega, cómo le llega. Nos lo viene con un par de dudas, vamos a ver. Nos 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 vamos a ver.